Con semillas de guamuchil me puse a hacerte un collar Para decirte te quiero, no me vayas a olvidar A la orillita del río me puse a considerar El sol estaba cayendo cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento porque ahora si soy mujer Tú tenías 15 años y apenas los 16 Ha pasado mucho tiempo, un día te volví a encontrar Traías tus pulseras de oro, de oro también tu collar Tu regalo me dijiste, al río lo fui a tirar Cada vez que cae la tarde y te quiero recordar Me voy a orillas del río a ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan cuando me escuchan cantar Ahora déjame aclararte algo que no sabes bien Todo lo que sube baja lo debes de comprender Y mi collar de guamuchil algún día vas a querer